Oye, que digo una cosa Que tengo una preocupación y al mismo tiempo una curiosidad Tu novia Aitor, que está aquí cogiéndome Hola Aitor, ¿qué tal estás? Las mujeres que están al lado, ¿quiénes son, Aitor? Mis dos días y mi madre Anda, y anda que me lo has dicho, que has despedido, Aitor ¿Tu madre? ¿Quién es tu madre? Que levante la madre No me ha saludado ni nada Pero le seguiré queriendo Está la familia de Aitor La novia, bueno, han venido los tíos Los primos, los cuñados, estamos todos De hecho nos vamos con Dalmaso de crucero Que no lo sabía, claro, los he visto Y digo, oye, tengo una curiosidad y en directo Que dices, ¿por qué esto no lo podéis decir fuera de cámara? Pues porque soy así, ¿qué voy a hacer? Pero sí que me da gustazo De lo primero de todo, de darle la bienvenida Y me da un poco de miedo decir gustazo Con él, pero no De que vuelva a estar con nosotros Ribuc Está aquí Ha estado por una gala Por todo el mundo Ha estado con Dalmaso también Y está con nosotros de nuevo Nuestro queridísimo Nike Bien hallado Oye, te hemos echado Te hemos echado, de hecho Ya me he recogido otra vez Pero gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vosotros por volver a llamarme Y es por esperar Tu hueco lo tenía Y te ha venido gente Por favor, por favor Yo el hueco lo tendré siempre Tú tienes un huecazo Un huecazo De hecho, pa' mi mulata Y pa' mi morena Buenas tardes Dafle Laura Buenas tardes Qué guapa eres por dentro Y por fuera Y por todos los costaos ¡Olé! Eres costalera Sí, que ahora viene Semana Santa Voy a costelar Pero ahora estamos en la costelación fallera Muy bien Estamos en esa costelación A la anciana Se temen falle Muy bien, Feth La primera mascletá En directe Desde así Qué bonito Así ha sido Y así seguirá siendo Y también tenemos pues A David Que esta mañana Ay, qué guapo está mi amigo Ha venido más delgado Y cuando lo ha visto Adidas Le ha dicho Que te veo como más esbelto Pues no esbelto Es más Dablí Un aplauso pa' Dablí Gracias Dablí Siempre en idlo Gracias, señor Peña Estoy pensando una cosa Vamos a hacer un programa de V7 En un crucero ¿Qué os parece? Qué guay Se va a llamar Yes Yo en la piscina puedo hacer un documental Del National Geographic Vale El pulpo o la ballena jorobada Lo que tú quieras Hombre, la ballena jorobada Con arpón Yo me pido ser el delfín rosa Ah, sí Ah, que esta mañana Hemos hablado en la radio Claro Y el unicornio azul Ese que pasó hace un rato Bien Amigos Vienen Pues como han visto ustedes Pues con sustancias en su cuerpo Y que luego pues Termina el vocabro por la boca Las gallinas no son turuleca O en este caso sí Vienen a hablarnos hoy De los divorcios más sonados Y lo primero que vamos a hacer Para empezar Ya que hace tiempo que no hablas Tú y tus calcetines de Spiderman Es comenzar No me los he quitado Desde hace seis meses A mí me ha hecho ilusión Son añejos Tres pasos ya Tienen vida Los tiran la colega Suben solos Suben solos Una vez araña no se daña Pues de qué va la cosa Pues nada De divorcios sonados De gente que estaba muy enamorada Que se quería mucho Que toda la pasión De luzura Y de repente Dejó de ser pasión De luzura Fíjate Fíjate Luan B Lo que nos pasa a todos Vamos Es que tengo que decir Todas las marcas No, perdón No, perdón Fíjate Que dice No, este amor es para siempre Sí El amor Cuidado El amor de mi vida Ya ha sido you Ya ha sido you Que ahora es un programa de radio El amor dura lo que dura El amor Es tuya No, yo da el libro Que le dejabas a A Joselito hace un rato Ricardito para los amigos Es verdad Pero mira lo que le pasó A estos primeros Vamos a verlos Mira, mira esta imagen Bustamante y Paula Ay, qué bonito Los gusta Paula, ¿no? Es yo me imagino Estos primeros en casa Ella así como todo el día Sí Y él todo el día Ah, ah, ah Que ya no llora Que no, ni mamá Ya ni llora ni mamá Bueno, eso no lo sabemos Bueno, sí Ella está ya todo el día Haciendo, cosiendo Y él Pam, 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 pam Pam, 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 pam Porque él es cantante Yo soy Yo la haciendo paredes Voy a ser muy claro ¿Quién te gusta más, David? Pues Bustamante Paula, la tengo mucha manía Paula, no te quiero Es verdad Voy a dormir Lo siento Porque sí, panelista Ella no era nadie Así lo voy a decir No, no, no No tienes ninguna razón Ella era una actriz Hacía cameos en series de cuarta Y de repente Perdona, el comisario es de cuarta Y tuvo un papel ahí Bastante importante Sí, de asesino número dos Pero si era policía Estamos hablando de la misma serie Casi que lo mismo Segundo que se la cargaron Que le dicen Mira, tú como eres asesinador No vas a la cárcel Tengo que decir Que Paula Echeverría No empezó a cotizarse en Fotocalls Y tal Hasta que no se casó con Bustamante Una vez se casó con Bustamante Tiene la vida esta Paula llegaría a conocer a Bustamante Porque estaría metida en el mundillo Este de Pues me obvio O iría su concepto Porque era su friki fan Pero escúchame Que Bustamante Tampoco creas que salió de Eurovisión El único que ha triunfado El único que ha triunfado Y la parte de este último Ah, sí, para ti Porque vamos La que ha ganado Pobrecita Eso no lo tengo Un poquito de algo Bueno, a mí me parece Súper interesante Este divorcio Porque además Es algo que se llevaba cociendo Durante muchos años Había ahí un buen contrato Porque así se divorcia la gente Señores Con sus contratos Y sus cláusulas Y sus cosas Y con Y con sus Pedazos de jugadores de fútbol Esperándoles en la retaguardia El contrato me le he hecho El amor se acaba y se acaba Y a freír espárragos No Un contrato Para que tú no digas Que dejes de decir Chica, me he cansado de ti Coge tus cuadros cutres Por cierto Y coge tu Claro, Joma Eso somos tú y yo Cuando nos divorciamos Con nuestros cuadros cutres Pero ellos Tienen muchas cosas que repartir Esta gente tiene mierda escondidas Por todos los rincones Y lo que tienen que hacer Es que nadie nos enteremos Qué costumbres Y qué manías tiene uno Ni qué costumbres Ni qué manías tiene la otra Pues yo sigo creyendo en el amor A mí me parece una falsedad El amor, sí A primera vista O por interés Y estas cosas Pero yo no creo que esta gente Te llegaba que eres así como Con pasión Como puedo creer yo aquí Con ese amor que nos tenemos Cuando se apagan las cámaras Hay un vídeo Vamos a verlo De hecho yo creo No puedo decir mucho más A mí Paula me parece una señora Yo sabes que Muchas veces estoy de acuerdo contigo Esto es mentira Pero Y él Pues un chico también Que Prefiero a ella Yo prefiero a ella A mí él me parece un simplón Pues yo lo veía una pareja muy bonita Porque ella era una mujer así Con una Una personalidad mucho más fuerte Un carácter más fuerte Más reafirmado Ahora te voy a contestar yo Y él Pues un sensiblón Y oye Pues yo creo que se encontraron ahí Para ponernos encima de la tarta Están estupendos Yo te digo que Ella ahora La están rumoreando Con el jugador este Miguel Torres Se lo va a poner retorneado Porque es un golfo O sea No lo digo yo Lo dice socialité Entonces sí Perdón Entonces sí Pero bueno Santa Patiño Santa Patiño Con su buena Que se la ha operado Santa Patiño La papadita Es verdad Sí Sí Bueno Bustamante forever Paula Echeverría Es que no ¿Qué hace Paula Echeverría Al parte de hacer Hacer anuncio Pero vamos a ver Y con su Instagram Le subirán un pato Pues no Porque tienes que elegir Y aguantar a Bustamante Es maravilloso Yo mejor hago el cuello Cuando salimos dos Tiene que ser maravilloso Hasta las 12 de la noche A las 12 de la noche No me gusta aguantarlo Cantando Que a mí me ponen los pelos de puntita Pero a ver ¿Por qué tenéis que elegir? Porque te tiene que caer Bien uno y mal el otro ¿Por qué no puedes decir Pues cada uno tiene lo suyo? Porque ella ha hecho muy mal Pero ella que ha hecho mal Pues sí Todo en general Pero ¿Por qué? Es que es el de mentira No me gusta el punto Y no vas a cambiar opinión Ha hecho mal porque ha nacido Y el que ha hecho bien Cantar Cantar Tres canciones Y llorar No pues El que no llora No mamá No pues El ni llora ni mamá Porque a partir de Paula Uy esto ya hemos entrado Paula es quien es Gracias a Bustamante Pero Bustamante ahora A partir de Paula Creo que se va a comer Un kilo de Y con cucharita de café Y lo importante No es llegar Sino como mantenerse Dufle chicos Veremos a verlo El público se enerva ¿Verdad? Me gusta a mí esto Que sea así Chicos Ha sido fantástico Este trayecto De estas tres Ya nos vamos Y no, no Queda un ratito Porque la que viene ahora A continuación Me parece sumamente interesante Que tú aquí tienes mucho que decir Dufle Laura Vamos a verlo Aquí nos vamos a callar todos Tenemos a Pepe Navarro Lorena Aznar En esta sección del gallinero No decimos nada Daphne Ah, yo no sé No me consta No te consta Que hable Urdangarín Oye, escúchame Pero hay que hablar ¿Por qué no? Yo ahí no he hablado Pues si es que yo no Yo tampoco Están divorciados Pues me parece estupendo Pero a Paula Y a Bustamante Sí los conocen Pero yo lo sigo en Instagram Y esas cosas Y estoy como metido En su mundo Claro Pero Pepe Navarro A ver Supuestamente Este señor Ha sido un golfe Toda su vida Lo iba a decir puñetera Pero no se puede Esta señora se casó Con este señor Sabiendo que era un golfo Porque lleva nueve años Casado Y este señor No lleva nueve años Y un mes siendo golfo Claro Pero esto ha llegado Un momento En el que ya después De tanto deterioro Tanto volver a salir A la palestra Toda la gente Que ha salido a la palestra De la historia De este hombre Pues tenía que romperse Y luego llega un momento También que yo creo Que aguantar a Pepe Navarro Que no deja de ser Una vieja diva De la televisión Debe ser muy cansado Es que debe ser muy cansado Tiene que ser muy cansado Tiene que ser presentador De De Era crónica De crónica El Mississippi El Mississippi Que crucemos el Mississippi 24 horas al día Que ahí es donde la conoció Por cierto Tiene que ser aburridísimo Bueno, ahí es donde conoció Hasta Hasta la veneno Cariño La veneno Yo creo que también Debe ser agotador Convivir con Con una persona Como Pepe Navarro Pero independientemente De por lo que yo piense De forma personal Porque comparto Tu opinión Es un divo Y yo creo que Es agotador 24 horas al día Tener que estar diciendo Lo maravilloso que eres Lo necesario Lo increíble Yo fui Yo fui Yo soy Yo soy Yo soy Y en Mississippi Chicos, las luces Hay más vida ¿No? Quereis decir un poquito Que no sea siempre El monstruo de las galletas Quique, tú lo sabes Cuando se acaba esto Existe Quique Peña Y Quique Peña Por supuesto Si no, menudo aburrimiento Para ti, para tu mujer Para tu madre Para tus amigos Para todo el mundo Tiene que ser así Estás todo el día Hola A que no sabéis Que también hay gente Además Mañana tenemos Muy buenos cómicos Como Manu Adenes Que estará aquí con nosotros Que están en The Hall Y también se lo voy a comentar A ver si me acuerdo De aquí a mañana No sé si pasa tanto tiempo Que no me acuerdo Ponte nota de voz Pero sí que es cierto Que es verdad Que no estamos siempre actuando Pero este hombre Como que era Como que lo necesitaba Por lo que cuentan Los que lo conocen Yo hablo desde la distancia Pero bueno Yo creo que ha tenido Que haber algo más ahí Porque eso lo descubres Al primer año Como muy tarde De convivencia No aguantas nueve años Porque tú A lo mejor eso Le atrae a Lorena A lo mejor Lorena Es una tía que le apetece Estar mucho con alguien A quien admire Y le gusta estar Engrandeciéndolo Y sabes lo que ocurre Que hay veces Que las personas Nos hacemos dependientes De una luz Que brilla con tanta fuerza Por H o por B Este tío tiene Que es un tío Que absorbe Que te lleva a su terreno Y tú acabas dependiendo De alguien así Lo admiras O no sé si es por dependencia Física, emocional O como quieras llamarla Pero acabas No pudiendo dejar Porque uno Piensa en ciertos momentos Si yo me voy de al lado De este tío Que va a ser de mi vida Sea mujer Sea hombre Sea lo que sea No hablo de sexo Estás hablando de interés Ahora mismo No interés No hablo de necesidad Emocional A lo mejor A lo mejor sí Porque son personas Con una personalidad Muy fuerte Y que consiguen Atraparte mucho por ahí Lo que yo no veo bien Porque remitiéndome A tu santa y querida María Patiño Pues claro Que sí que achacan Es cierto Achacan esta ruptura A Ivón Reyes Yo no lo sé O sea ¿Qué habría tenido que ver Ivón Reyes Con esto? ¿Verdad? 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 No, perdona Ivón entró al VIP Y ella no removió nada Empezaron a removerlo fuera Gente A ver Pero después De que alguien le notificara Que había un conflicto Que quien calla otorga Ivón también lo ha hecho muy bien Por supuesto Ella se fue sus propias Y le he dicho Yo no digo nada Señoras y señoras Yo no le he dicho ni me Por supuesto Porque Por supuesto Porque Ivón sabe muy bien Apartar su papel de personaje Y respetar ante todo Su gran papel de madre Que Ivón ante todo es madre Entonces Independientemente de eso Lo que yo quería decir Era Que esta señora Ya conoce a Pepe Navarro Con la historia Que ahora achacan A su ruptura Porque Esto lleva más de Nueve años en danza Entonces Que tampoco creo que sea La causa Yo creo que hay mucho más Yo creo que hay mucho más Y han utilizado esta causa Porque así ellos van a sacar Más provecho Más que causa Escusa Porque a veces dices Causas hay muchas Pero excusa hay una Y esta va a ser Exacto Y podemos eso Pues moverlo más Y sacar más papelito De todo Porque señoras y señores Se ha divorciado Pepe Y vuelve a la televisión Qué cosas Qué bonito Bueno de respecto a Lo que estabais diciendo Es impepinable Que tú vas a salir en un tema Vas a salirte el tema De Pepe Cuando Ivón vuelva a salir En las pantallas Como salió En este programa Y viceversa Cuando Pepe Y esto va a ser La pescadilla Que se muerde la cola Que qué suerte Por cierto Pero si te das cuenta Estaban desenterrando Un montón de muertos Que estaban ya Muy vivos No, que estaban muy muertos Como un par de presentadores Etcé, 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 etcé Se está haciendo a base de esto De salir al corazón rosa No por méritos laborales Yo otro día estuve con un buen productor Y me dijo Que siempre te contraten por el talento No por lo que sabes de Eso sería fantástico Eso es lo que quisiera Muchísima gente Te contratas por el talento Habría tan poca gente contratada No, pero voy a eso Perdón, un momento Voy a eso El hecho de Justo que le dije yo Y tantos que tienen la fama Y que no saben vivir sin ella Y que necesitan estar ahí Y que se tiran desde un trampolín O hacen lo que sea Con el hecho De estar es tan importante El todo vale Ojalá algún día No nos pase Lo que estas personas humanas Por lo menos es mi manera de pensar A mí no me va a pasar A ti no Vamos a por otra foto de estas, amigos Nosotros estamos hablando de los demás La pareja del momento Digo esto Y estamos hablando nosotros De los demás Me parece muy buen consejo Esto es una pareja conservadora Donde las haya María la piedra Gustavo González Perdona, María Pascual Ay, Pascual, perdón María Pascual Pascualina, es verdad Perdón Pues a mí me encantan los dos Mira, son un par de golfos Sobre todo ella Y él también Yo solo me pregunto una cosa Pero me encantan ¿Qué tiene Gustavo? Atractivo Tiene 50 tacos Pero el tío Pues lo debe de tener Cuando se baja el pantalón Porque lo que es así A simple vista Yo no se lo encuentro Por una parte Gustavo Gustavo es atractivo Yo desde el punto de vista A ver, pues que lo comparas Con los colaboradores de televisión De esa edad Y hay algunos que están muy reventados Y el chico pues se conserva Decentemente A ver, hace nueve años Cuando empezó este idilio Tienes esperanzas con él Yo no lo veo atractivo Para nada No, pero hace nueve años Cuando empezó este idilio Sí que tienes razón Que era uno de los más Porque además Él siempre ha sido muy fibradito Ha estado muy Ahora ya pues se ha dejado un poquito Y a ver, que no nos engañemos Que son Se le ha relacionado Con mujeres Que utilizaban cualquier cosa Para salir a la palestra Y él es un paparazzi Entonces Yo no lo voy a hacer nunca No, no, no Perdona, perdona Perdona, yo la no Santa Yola de reparo Pero claro Es mucho más fácil Estar continuamente en televisión Porque él era un pilar muy importante En DEC En Donde Estás Corazón Entonces Claro, era mucho más fácil Pues me acuesto con Gustavo Una noche Y me aseguró Un par de programitas Hace nueve años O ocho años en punto Ya ellos dos Claro, cuando él estaba Cuando él estaba en DEC Ahí es donde comenzó todo De todas formas ¿Os creéis alguno? Yo me la creo Yo sí Yo es que sinceramente Pienso que no deja de ser un montaje Para estar él en la palestra Estar ella en Sálvame que está ahora Yo creo que a él le perjudica más El que sea un poliviente es ella Y de ahí se le van a hacer Que se vaya él también Gustavo también Le van a dar un pulitzer ahora Y todo Ella es una tía muy inteligente Tiene una carrera y todo Pero vamos Que le ha sacado más rentabilidad A sus bajos comerciales Justo lo que estábamos hablando antes Hay gente que necesita estar Yo también estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Porque necesitan revistas Ir a un programa Seguir viviendo de esta historia Luego si es verdad o no Pero bueno Hay mucha gente Y para mi forma de ver Creo que estos dos Tienen una relación ahí Son muy amigos Pero vamos a vender revistas Y a tener exclusivas Y entrevistas Vamos a ver otros A ver quién viene ahora Por ejemplo Por ejemplo vamos No soporto Yo no sé ni quiénes son Fíjate lo que te digo Qué mal lo está pasando David En esta sección Isa Pantoja y Alejandro Alvala Ay qué bonito No soporto a ella O sea ¿Quién es él y quién es él? No, el marido Vale Todavía no se han divorciado Isa Pantoja y Alejandro Alvala No sé yo quién era Aún no se han divorciado O sea Bastante Pilar ¿no? A mí me encantó Ambos Ambos dos A mí me encantó Sobre todo la forma En que él tuvo de pedirle El divorcio Que si yo alguna vez Me caso y me tengo que divorciar Lo voy a hacer así Sí En el deluxe Vale Me encanta ese momento También te digo una cosa Ahora él está con Sofía De Gran Hermano La que ganó Gran Hermano Él está con Sofía De Gran Hermano Sí, sí, sí Voy a hacer un spoiler Van los dos a supervivientes Lo siento para los fans Porque no se ha promocionado Pero lo llevan a los dos Supervivientes pero vamos Así Hay un plan planter Esa guay Alejandro Alvala Espera A mí me encanta Los que están Nos hemos dado cuenta A mí me encanta Alejandro Alvala Me encanta muy bien No sé A ver Un chaval Que se pone delante Sofía Isa Pantoja Sofía Isa Pantoja ¿Con quién se queda? Con todo mi respeto A Isa Pantoja Un besito cariño Trabaja un poquito Hija Sofía Pero a ver Isa Pantoja ¿Qué tiene? Dinero De su madre Apellido Y ya está Ella lo vende todo ¿Por qué lo vende todo? Vendas a su madre Qué vergüenza Pero vamos a ver Alejandro Alvala Tampoco te creas tú Que es un adonis De un tío Que pueda elegir No pero hija Es bonito Pero a lo mejor Ella por no ser No es ni guapa O sea Que no tiene nada Pero a lo mejor Se enamoraron Joma De verdad De verdad No creéis en el amor Concilia en mi país Cariño Madre mía Sí amigo Gracias Paco Hasta la semana que viene Hasta luego Concilia Oye Un saludo al vivo El resto de colaboradores No se hacen responsables De estas Gracias He sido yo Que no venga más Amigo No muy atentamente Porque sabéis que a mí Esto me da un poquito igual Y creo Que de los únicos Que no han salido alguna vez Perjudicados Han sido de momento Paola Echeverría Y David Bustavante Porque en María la Piedra Programas de televisión Isa Pantoja Programas de televisión Y los que vienen ahora Creo que tampoco son muy dados ¿No? Vamos a verlo Venga Brad Pitt y Angelina ¿Qué tal? A ver Esto es muy serio Lo de ellos Yo Os tengo que contar algo Esto es un secreto Esto es lo que dijiste Es un secreto Te puedo contar ¿No? Ya has hecho A ver Debo de contarlo A ver Para que el público lo sepa Angelina nos pilló a Brad y a mí Y no ha podido superarlo Y lo ha intentado Pero ella lo sigue llamando Y ha dicho que no Y yo dejé Es más Dejé a Brad Y le dije Mira Brad No quiero nada contigo Porque me vi como Hay custodia compartida Me vi yo con esos seis niños Cada uno en un color Y dije ¿Dónde mierda voy yo Con tanto niño? ¿Dónde los visto? ¿Verdad? Te pillaron con Brad Te pillaron con Brad Sí Yo lo había intuido Brad no es la muñeca Esa La verdad Sí La verdad Sí Así que decido Que no voy a quedarme con él Porque se quede con Angelina Yo lo intuía también Por otra parte Este muchacho y esta muchacha Se siguen queriendo Por lo que yo sé Quieren estar No quieren estar ¿Qué sabéis al respecto? Porque le he dicho que no Porque le has dicho tú A ver Según lo que yo he leído Es que incluso No me atrevo ni a contarlo aquí ¿Vale? No lo digo yo Lo he leído Con metáforas Uy, si me pones a pensar Ahora el primer día de Magdalena Presuntamente 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 Que le ha dado super bien La Angelita Jolines Presuntamente Es Angelina La que pide el divorcio a Brad Debido pues a una serie De una serie de gustos Que él tiene Claro Te lo he dicho yo Y por un incidente Que sucede en un avión Donde Yo no cabía en el cuarto de baño Y nos puso ya Pues me hubiera encantado Que fuera eso Porque lo que le acusa Angelina De que hay testigos De que Brad Pues tuvo unas conductas Un poquito agresivas Con su hijo Entonces Según dicen Presuntamente Dicen que le pillaron Pues con unas agresiones Verbales Bastante fuertes Y entonces Angelina Una de las cláusulas Que pidió en su divorcio Era que Que la custodia Estuviera muy Muy controlada Y a ser posible Que no estuvieran Muy en contacto Pero Un año más tarde Se ve que Se han arreglado Un poquito las cosas Y que Angelina Ha entrado en razón Pero de todos modos Ella sigue muy alerta Pues por el tema De sus hijos Bueno Una agresión Perdona Una agresión verbal A un niño Yo que soy de otra época Una agresión verbal A un niño Que es Como le quemes el pelo A la señora Te parto la boca Es una agresión verbal Porque es que ahora A un niño lo coges Y le dices Nene No rompas la ventana Del vecino Y te meten en la cárcel O sea Yo por eso no lo sé Estamos a un extremo Yo no estaba en el avión Estaba de crucero Con el lleno Pero Porque llamamos a Brad Que te cuente lo del tema este Y David tú sigue Lo del tema de Paula Ya nos vemos Si eso mañana Nos escuchamos en la radio